¡Viene para Marín! ¡Marín se estrena en el campeonato! ¡Sí! ¡Qué bonito suena! ¡Gooooool! ¡El corteo! ¡Marín de pierna izquierda! ¡Gooooool! ¡El detenido campo! ¡Avanzando a Mauri Escoto! ¡El que va a Mauri Escoto! ¡Tocándose a la izquierda! ¡Y puede ser el primero disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El Celaya! ¡Buena pulgada! ¡Más hacia el costado con Yori Celaya! ¡Y este como siempre hacia adentro manda un buen centro! ¡No hay posición adelantada! ¡Marín! ¡Gooooool! 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 el área remate de Marín, la pelota, el fue gol, 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 el Seraya, Ricardo Marín pone esto, 2 a 2, minuto 61, chiqui, que lindo es el fútbol y Seraya es la capacidad de respuesta, los zapatos naranja, prepara, apunta, tiro, gol, 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 es el Haya, magnífica ejecución en la junta de Ricardo Marín, desde los 11 pasos a un minuto de llegar a los 45 reglamentarios,